Hola a todos, hoy tenemos un video diferente, donde veremos el testimonio de primera mano sobre los combates que se están realizando entre las fuerzas ucranianas y los invasores por el control de la ciudad de Vodchansk al norte de Kharkiv. Este registro es bastante inusual, dado que por las barreras de idioma es difícil acceder a las opiniones directas de los combatientes. Además editamos algunas partes para cumplir con las normas de la comunidad, pero creo que no afecta en lo más mínimo el valor del testimonio que veremos. Nosotros decimos que Vodchansk ester en la semana, como Bahamut, por mes meses. Todo es así sucedió. Se destruyó el ciudadano, se arrastra, las casas, las casas, las casas. En el caso de la ciudad de Vodchansk, el trajker se cayó de la montaña, de la montaña, lo que colocan, y desplazó. Nos desplazamos, desplazamos y desplazamos de la grupo de grupos. y en la vía de la vía, nosotó 16 cabellos. Tras minométas, PECA, y eso. Muchos bígotes, digamos, en peribes. Pero, al menos, me encantó, que yo estoy aquí, porque a ti siempre llevan dronedas, hay que buscarse, hay que buscarse, hay que buscarse. Como hablé con los chicos, los que me hablé con los que me hablé, en las estes. Aquí, como, es difícil. Aquí, como, es fácil. Pero, como, este fue el primer paso. Para mí, no, no, no. Moral, no, es difícil, es difícil. Pero, como, me periósico, me viajaba, cumplía su objetivo. Esa primera vez que nos encontró. Yo, cuando, un poco, fui a la parte de la parte, yo estaba en la parte de la VK, en el lugar donde nos quedamos a comer, a dormir. Los chicos estaban en frente y a la gente se salió. La gente se salió y gritó 5-a rota. Bueno, chicos y dieron a curir 5-a rota. Seguimos a los primeros, podemos decir. Seguimos a los primeros. Los primeros, los primeros, los primeros. Los primeros, los primeros, los primeros. Bueno, no sé. Seguimos entre ellos. Yo hice un disparo. Y claro que le disparo a la sangre. Bueno, esto es muy bien. Un disparo, una pula. Así es necesario. Cuando se sabe, ¿qué hacer? No hay miedo. En primeros disparos, fue muy peligroso. Y me parece que me quedó con el árbol. Y de la derecha se disparó el disparo. Y mirar, hacia atrás, por la pia, y con una cita, que había algo, como un poco, y quedó. Y después, los primeros, los primeros, los primeros, y... Seguimos que no es tan tan peligroso, como se pareció. Los primeros tres días, como... fue el primeros brujo, Así, eran dos sentimientos. Y luego, entendemos, que podemos dar un golpe. Pero no debería. Yo creo que no se quiera mucho ir y peleando frente a frente a frente. Por lo que me vimos, que ellos son muy silencio. Y decían sus, sus, sus. Ellos, seguramente, pensaron, que son sus posiciones. Ellos decían, probablemente, ir a seguir adelante, pero también eran nuestras posiciones. En las muertes no hubo, muy mínimales, pero en ellos hubo mucho. Los primeros varios días, probablemente, todos los días. Entonces, de esa parte y de esa parte. Luego, de esa parte, menos, menos, menos. Luego, de esa parte, menos, menos. Luego, de esa parte, empoderar y empoderar. Pero no hubo. Pero no hubo. Yo me encantó mucho más de nuestro vecino. Después de eso, yo veo que todo el pueblo, ellos estiran de la tierra, a nosotros no hay en el bosque, no hay nadie, no hay nadie. Ellos se estiran. Entonces, de esa parte, me enamoré. Yo me enamoré, que no vamos a matar. No, no empoderar la tierra, a la la de la Volchansk. Y así, después de la Volchansk, yo, al que, después de la Volchansk, yo estaba aquí, hasta que no se muere, o hasta que no se muere. Voy a estar hasta el final. Esa es mi motivación. No puse su casa a su tierra. Ahora una pregunta. ¿Qué diferencia ves entre la motivación y entrenamiento de las tropas de la 82 Brigada y de las tropas invasoras? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal.